Se están llevando a cabo en el municipio de Tecámac, en diferentes puntos, operativos tácticos que buscan disminuir la ola de delincuencia que ha estado azotando la zona de Tecámac. Debido a los altos índices de violencia, se están realizando estos operativos tácticos por parte del grupo operativo táctico integrado por fuerzas de los distintos órdenes de gobierno, como es la policía federal, la policía municipal, la policía estatal, así como también la Armada de México, en este caso Marina Marina es quien está interviniendo. Estos operativos serán sorpresivos, no se sabe en qué puntos se van a realizar y no se sabe ni a qué horas ni dónde. La idea es encontrar la manera de que la gente se sienta más segura. Les pedimos a los usuarios, tanto de automóviles particulares, que están haciendo revisiones en búsqueda de autos que tengan denuncia por robo. Y así como también en autobuses, están subiéndose a los autobuses a revisar al pasaje. Así que pues, gente, coopere por favor, participe en este tipo de operativos, no se moleste. Cinco minutos que tardan en realizar una revisión, no nos quita nada. Y bueno, pues la verdad es que la delincuencia en cinco minutos nos puede dejar sin nada. Principalmente sin tranquilidad, porque pues es una cuestión traumática que te amenacen con un arma o que te despojen de tus pertenencias siempre. Entonces, pues esa es la invitación a que, pues si a usted le toca, pues que le revisen su auto o que le revisen sus cosas en alguno de los operativos, por favor colabore con la autoridad, para que, pues estemos un poquito más seguros. Debemos insistir en que, pues estos operativos se estarán haciendo de forma itinerante, en puntos estratégicos que, pues se han generado a través de las denuncias, pues la corporación y este grupo táctico operativo ya tiene un, pues un mapa de dónde van a atacar a esta ola de violencia. A estos grupos que, pues han estado, a estas personas que han estado atacando mucho en esta zona. Así que, bueno, pues ahí está el reporte. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo cómo van a, van a hacer la revisión de este autobús. Este autobús que se dirige Indios Verdes ha sido una de las líneas que igual ha tenido más problemas para, pues en cuanto a esto, por los asaltos. Y es que ya no se sabe ni a qué horas, realmente, ya no se sabe ni a qué horas van a atacar estos individuos, por lo que, pues se llevan a cabo estos operativos. En este momento están, pues pidiéndole a los, a los caballeros que bajen del autobús para revisar que no tengan alguna, alguna arma o, pues algo, algo que pueda poner en peligro a la ciudadanía. Que tal? ¡Vamos! ¿Cuál es su opinión respecto a estos operativos? Está muy bien, pero cuando se retire, no están los medios. ¿Usted cuándo sugeriría que hicieran este tipo de operativos? A lo mejor... Más seguido. ¿Más seguido y a qué horario considera usted que es cuando es más peligroso? En la mañana, como de 100 y media, 100 y media. Muy bien, pues ahora sí que ojalá y lo tomen en cuenta la autoridad. Ahorita, pues lo están haciendo precisamente de forma sorpresiva. ¿Seis veces le han tocado que lo asalten en esta línea? ¿Que fuera más seguido? ¿Su opinión respecto a estos operativos? ¿Sí? ¿No le molesta que lo revisen? ¿Su opinión respecto a estos operativos? Está muy bien, por resumen de todo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna sugerencia de horario o algo que pudieran ustedes aportar? Porque son los que hacen el viaje. Regularmente que todo lo sucede en las mañanas. Me han tratado de salir. En las mañanas, en las mañanas, en las 5 y media, en las 6 de la mañana. Pues ojalá y lo tomen en cuenta la autoridad. Gracias. Bien, pues con esto nos despedimos de esa transmisión. Insistimos, la situación está terrible. Y cualquier esfuerzo pareciera mínimo. Pero bueno, pues ojalá y estos operativos, insiste la ciudadanía, en que se hagan más seguido. Y pues igual que busquen diferentes horarios. Se supone que esa es la idea, que lo estarán realizando en diferentes horarios y en diferentes puntos. Donde la gente menos se lo espere, ahí van a estar realizándose los operativos. Pues que se para bien, por mejorar la seguridad de la gente del municipio, de Camaquil, la zona norte del estado. Hasta la próxima.